Bueno, en esta oportunidad estamos con Ramón Chito López, otra Gloria del Juventud. Buenas tardes, Don Ramón. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, se viene una nueva final Juventud Caballero, y vos fuiste un jugador del Club Juventud. ¿Recordás esa época, en tu época, cómo se jugaban los clásicos, Don Ramón? Y bueno, los clásicos siempre fueron clásicos, pero para mí, que se jugaba con mucha más intensidad, jugábamos por amor a la casaca, y sentíamos el partido como si fuera una final todos los clásicos. Por eso que ahora, aparentemente es diferente, pero siempre es un clásico donde uno no sabe cómo va a salir el partido. A veces uno piensa que está mucho mejor el equipo, pero gana el otro, y por eso se dice que los clásicos es un partido aparte. Hablando con excompañeros tuyos de tu época, me dicen también ellos, y remarcan que antes se jugaba mucho más a ras del suelo, que se tocaba más la pelota, que hoy por hoy hay más pelotazos en la Liga Catacuario. ¿Qué opinas sobre eso, Don Chito? Y no es tanto así también, porque depende del planteamiento que haga el técnico, depende de la calidad del jugador que tenga el equipo, porque cuando los delanteros son grandes, entonces el fútbol se juega por arriba, ¿verdad? Pero en nuestra época, cuando yo jugaba como centro delantero de la juventud, jugábamos por abajo, ¿verdad? Porque mi estatura no me permitía jugar por arriba. Y la verdad que yo también he jugado en casi todos los clubes acá de Bogotá, jugaba también en el Caballero, en el Paraná, el 21 de junio, y en todas partes jugábamos por abajo, era porque la calidad de jugador, la estatura que teníamos no nos permitía jugar por arriba. Hoy se está hablando sobre el tema de que el referato, el colegiado que va a venir de réfere, van a ser de APF. ¿Vos recordás cómo eran los referees en tu época? Y sí, recuerdo cuando yo me inicié a jugar en la primera, hasta el último partido que jugué en esta liga, ¿verdad? Y también en la liga en Canacena, donde jugué mucho tiempo también. Y depende, el árbitro depende exclusivamente de los jugadores. Depende exclusivamente de los jugadores. Si los jugadores quieren que el partido se haga mal, no hay árbitro del mundo que pueda salirle bien. Pero lo que yo me doy cuenta es que siempre el equipo perdedor busca un culpable y es el árbitro. Y muchas veces no es así. Muchas veces es el jugador el que hace para que las cosas salgan mal en un partido de jugo. ¿Recuerdas cuántos años jugaste en el juventud, Don Chito? Y en el juventud empecé a jugar en la primera, cuando yo tenía 14 años. Y después jugué en el Caballero, jugué en el 87, en el 86 jugué en el Paraná. En el 88, volví al Paraná, en el 89, vine al juventud y ahí dejé. Y en el 81 y 82 estuve, 82 y 83 estuve en el 21 de junio. Y en el 75 al 78 estuve en la selección Canacena y en el San Juan en Canación. Y esos son los clubes donde estuve. Impresionante tu carrera. Bueno, le agradezco mucho, Don Ramón, por abriendo las puertas a tu casa y por contarnos un poquito de estas anécdotas y esta historia de lo que era el fútbol antes, Don Ramón. Muchas gracias a usted por venir a visitarme. Y bueno, mira que si vamos a hablar de fútbol, seguramente vamos a estar acá un mes, dos meses y todo el año, ¿verdad? Porque a mí me gusta el fútbol. Este no es nuestra única entrevista, entonces vamos a seguir haciendo entrevistas. Y por este medio quiero desearle la mejor de la suerte a los dos equipos, al Club Juventud, es mi club, ¿verdad?, de corazón, y al Club General Caballero, donde también yo había participado. Y les deseo lo mejor éxito a los dos equipos.